¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Dodge más rápido jamás producido, el cual será ni más ni menos que un modelo 100% eléctrico. Bueno, como sabemos la firma automotriz estadounidense ya prepara un muscle car totalmente ecológico con el que quieren batir al modelo Tesla Model S Plaid y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, aunque a pesar de los seguidores de la marca estadounidense Dodge ya han advertido en diversas ocasiones que tendrán que despedirse del V8 para poder cumplir con las estrictas regulaciones sobre emisiones futuras. Sin embargo, apostar por la electrificación no significa que se dejen de fabricar vehículos de alto rendimiento, altamente estimulantes y eso precisamente lo que pretende hacer la marca estadounidense con el proyecto que ya está en marcha. Bueno, dado que Dodge forma parte del gigante automotriz italo-franco estadounidense Stellantis, formado a principios de este año, esta entidad está siguiendo al resto de sus compañías hermanas en el camino a la electrificación. Pues bien, según dicen desde el medio de Detroit, una fuerza anónima familiarizada por la cartera de productos del fabricante automotriz aseguró que uno de los próximos vehículos eléctricos que se encuentra actualmente en desarrollo será el Dodge más rápido de todos los tiempos. Un honor que le perteneció al Challenger SRT Demon lanzado en el año 1018. Bueno, aquella máquina era capaz de tener como aceleración a 100 km por hora 2,5 segundos gracias a una apuesta a punto específica pensadas en las competencias de aceleración que tanto gustan al otro lado del charco y a los más de 8000 caballos de fuerza de su bloque sobrealimentado tipo V8, ahora Dodge pretende aprovechar el elevado par instantáneo que los trenes motrices alimentados por baterías para crear un auténtico vehículo de velocidad que será capaz de medirse de tu a tu contra el Tesla Model S Plaid presentado un día antes. Bueno, hay que recordar que esta versión de altas prestaciones presume de tres motores eléctricos que son capaces de tener como potencia conjunta nada menos que 120 caballos de fuerza gracias a los cuales el Plaid logra una velocidad máxima de 322 km por hora y si, estos números son impresionantes que decir del tiempo que tarda en acelerar de 0 a 100 km por hora de parado apenas 2,1 segundos. Bueno, todo ello se combina con una autonomía de 628 km, tracción total y un sistema de vectorización de par motor bueno, aunque todavía es pronto para conocer los detalles de la máquina ecológica que prepara Dodge el cual podría llegar como un coupé o como un sedán anticipado por un prototipo que se presentaría al año siguiente en este sentido hay que recordar que Ford creó en 2020 un one-off 100% eléctrico destinado a las carreras de aceleración nada menos que con una potencia de 1400cb y un tiempo de 8 segundos para cubrir el cuarto de milla a más de 275 km por hora y es nada, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.